A continuación, Construyendo Ciudadanía. Bienvenidos a la institución educativa Coprodeli Valle del Cisa. Soy la estudiante Leinit Guerra Tonama, del quinto grado, sección A. El día de hoy participaremos en la secuencia Construyendo Ciudadanía por Voces Doradinas, donde opinaremos sobre un tema muy importante, maestros que inspiran. Este segmento está dedicado a reconocer el valioso trabajo que realizan nuestros maestros día a día, guiándonos hacia una educación que fomenta valores y ciudadanos ejemplares. Para ello tendremos la participación de mis compañeros. ¡Acompáñenme! Compañera, buenos días. Estamos tratando el tema Maestros que Inspiran. Me gustaría saber cuál es tu nombre, grado y sección. Buenos días. Mi nombre es Delfia Noelia García Altamirano, del cuarto A, de nivel secundaria. En nuestra institución educativa, ¿qué maestro te inspira? Para mí, la Mirros Meri Edith Benavides González, ya que ella es más que una educadora, más en esa institución. Ella es como una segunda madre para nosotros. Entre todas las enseñanzas que ella nos ha brindado, la que me gustaría compartir con ustedes y resaltar un poco más, sería la de valorar nuestro tiempo, ya que el tiempo no se recupera. ¡Gracias! Bueno, ahora nos encontramos con nuestra compañera Nataniel Rodríguez, del primer grado, sección A. Compañera, en nuestra institución educativa, ¿qué maestro te inspira? Hola, compañera Leinit. Con respecto a tu pregunta, el maestro que me inspira es el profesor Alíber Sánchez, ya que nos ha motivado a resolver los conflictos de manera pacífica, la responsabilidad, la puntualidad y la amabilidad, que también son valores que nos inculcan en la vida cotidiana y también es un ejemplo a seguir, además de mis padres. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora nos encontramos con nuestro estudiante de nuestra institución educativa. Compañero, ¿nos podría decir cuál es su nombre? Mi nombre es Derek Francisco Jibaja Vázquez y curso el primer grado A. En nuestra institución educativa, ¿cuál es el maestro que a ti te inspira? Con respecto a tu pregunta, el profesor que me inspira es el profesor Carlos Javier Flores Córdoba, ya que nos ha inculcado la importancia de la salud y el deporte. Gracias a él he aprendido a integrar la actividad física en mi rutina diaria y a valorar el bienestar integral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora nos encontramos con Jesús Benzaque, nuestro compañero del cuarto grado, sección A. Compañero, en nuestra institución educativa, ¿cuál es el maestro que a ti te inspira? Hola, compañera. Bueno, compañera, respondiendo a tu pregunta, el profesor que me inspira es el profesor Percy Castillo Tantallán, ya que nos habla mucho sobre los derechos humanos. También nos enseña de que la honestidad y la libertad son pilares fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa, como lo es nuestra comunidad educativa Coprodeli. Los testimonios que acabamos de ver muestran cómo los maestros van más allá de las enseñanzas académicas, inspirándonos a ser mejores personas y ciudadanos comprometidos. En la institución educativa Coprodeli Agropecuario Valle del Ciza, la comunidad educativa se esfuerza por crear un ambiente de confianza y diálogo abierto, donde cada uno de los estudiantes pueda expresar sus ideas y, sobre todo, participar activamente en la toma de decisiones. Esto es esencial para construir una ciudadanía pujante y propositiva, orientada hacia el bienestar común. Y ahora sí nos despedimos desde la institución educativa Coprodeli, de la secuencia Construyendo Ciudadanía por Voces Doradinas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!